Hola, aquí Kevin Johansson, estamos haciendo el backstage de Vista a la Tapa de What. ¡Qué cobarde! Mejor así no hay disputa, sigo mi ruta, siga la suya y a trabajar. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado, yo soy aquel que no soy yo. Enfrente están nuestros puertos, somos los tuertos de dos comarcas sin rey ni ley. Y en cuanto a la competencia, la incompetencia nos representa bien, ¿no cree usted? Y solo por estar enfrente no dignifica ni significa estar enfrentado. ¡Qué salado! La miopía de nuestro ser no nos deja ver que desde el cielo estamos al lado. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado, yo soy aquel que no soy yo. Vecino, lo abrazo con estos ojos ilusionados, mirémonos bien de frente no de costado, yo soy aquel que no soy yo. Que no soy yo. Música Música Y si quieres un puente, te lo doy, y si quieres un puente, dámelo, Y si querés un puente, dámelo Y si querés un puente...